Bueno, este tema para mí ha servido mucho en el tema personal, para mí creo que la actitud y más una actitud positiva nos sirve para muchos ámbitos de nuestra vida, así que una de las definiciones que encontré de la actitud dice que es simple, es una manera de estar alguien dispuesto a comportarse o a obrar. Así que esa es la definición que encontré sobre la actitud. Y luego, bueno, esta presentación es un poco un resumen de las cosas que yo he ido anteriormente con este negocio. He ido siempre tratando de consumir el buen contenido y esta información me llegó hace unos tres años por ahí. Y bueno, lo que dice es, esta información dice que nosotros nos podemos comportar como focos. Hay personas que como un foco de alta potencia podemos ir a 3000 watts de potencia y podemos ir transmitiendo energía, luz, calor. Podemos ir a full por la vida o también podemos encontrar personas que van prácticamente fundidas, que van por la vida ahí caminando sin transmitir ningún sentimiento. Por eso podemos decir que los seres humanos siempre y constantemente estamos transmitiendo sensaciones. Así que esa es la teoría de que tenemos que tener nosotros que acordarnos siempre que somos como focos. Podemos ir transmitiendo, podemos ir transmitiendo luz, calor a 3000 kilowatts de potencia o podemos ir prácticamente fundidos. Así que, pero bueno, existen esas personas que van fundidas y son gente desanimada. Y lamentablemente para esa gente desanimada hoy en día lo que yo veo es que tenemos muchas fuentes como para mantener ese ánimo. Porque prácticamente uno ve la TV, habla de crisis, uno enciende la radio, habla del déficit que tenemos, de la situación laboral que hoy en día con este tiempo que estamos atravesando, la verdad que ha sido cada vez más descendente el trabajo, digamos, hay más desempleo. Y bueno, enfermedades, obviamente estamos en una pandemia que la verdad no es muchas buenas noticias como para que nosotros consumamos, pero bueno, siempre hay gente animada, siempre. Pasa lo que pasa, hay gente animada. Y lo raro que yo he visto, lo raro, que no hay mucha fuente de energía, fuente como para consumir esa fuente de alegría. No hay, prácticamente no hay. Si uno lo quiere conseguir en una TV, muy rara vez te hablan de progreso, de que todo va a salir bien, no hay. Entonces, por eso, lo que yo valoro, este espacio, es muy importante y yo lo considero como una fuente de alegría. Este espacio que estamos teniendo todas las mañanas a las 9 y 30. Así que eso, por lo menos a mí, me sirve para mantener el ánimo. Y siempre tenemos que ser, mantener el ánimo. Luego, esta fórmula, que como le digo, hace como tres años estudié, vi, me informé sobre esta capacitación que estoy compartiendo. Y dice, ¿cuánto valemos nosotros como personas? Hay una fórmula que dice que nosotros, el valor que tenemos personal, básicamente es igual a C más H por A. C es el conocimiento que tenemos, H, la habilidad o la experiencia que nosotros encontramos a través de las habilidades, y A, la actitud. Entonces, ¿conocimiento? Importa, sí. La habilidad importa, sí. Pero la actitud, como podemos ver en esta fórmula, la C suma, la H suma, pero la A multiplica. ¿Y qué pasa? Cuando un factor multiplica, cuando más grande es ese factor, más grande es el resultado. Entonces, vean lo importante que es la actitud para nuestra vida. Y esta fórmula, no la digo yo, no la dice, lo dicen especialistas que estudian esto. Yo, como le dije, yo vi esta información de un especialista que estudia la psicología positiva. Y esta es la forma, la fórmula que nos dan. Yo con esta fórmula, en mi trabajo, pude conseguir muy buenos resultados. Porque yo tenía seis años, siete años prácticamente trabajando, tenía la experiencia. Ya me sentía realizado, digamos, que sabía las cosas. Conocimiento, sí, estudié en una universidad, ocho años estudié. Así que, imagínense, todo el tiempo que le dediqué a mi conocimiento, pero me faltaba algo. Y era la actitud, la actitud para poder sobresaltar de lo demás. Entonces, cuando me di cuenta de esta fórmula, dije, no, tengo que mejorar mi actitud. Y cuando mejoré mi actitud, vinieron los buenos resultados. Y esto no se lo estoy diciendo en broma, se lo estoy diciendo en real. Por eso, para mí es importante el tema de la actitud. Después tenemos... Perdón, ¿qué pasó? Disculpen. ¿Qué pasó? ¿Siguen viendo ahí? Sí, además, siguen viendo. Sí. Se les salió la presentación de la pantalla completa. Ahí está. Listo. Perdón, perdón. No pasa nada. Bueno, entonces, ahí podemos ver que nos quedamos ahí en esa parte. Impresionante cómo estoy temblando. Disculpenme. Así que, bueno, pasando la fórmula, vemos que lamentablemente hoy en día estamos en un entorno rápido, que todo pasa rápido. Todo, todo, todo. La vida, el tiempo, queremos, queremos que un libro nos cambie la vida en 15 minutos. Como dicen, vamos acelerados como pollos sin cabeza. No sé si alguna vez alguien vio un pollo sin cabeza, yo lo he visto, uno le corta la cabeza y el pollo sigue así, como si nada. Y bueno, pero para esas personas que van acelerados por la vida, lamentablemente tienen que llegar a un momento muy duro para que se paren y realmente se pongan a pensar. No sé por qué no tiene que llegar a eso, pero bueno, yo le invito a que si van acelerados así por la vida, hagan una pausa y piensen. Piensen porque pensar es encontrar un buen resultado. Entonces, por eso tenemos que siempre buscar una pausa, pensar, y hay que tener algo en cuenta. Que en la vida, lo más importante es que lo más importante tiene que ser lo más importante. Es un juego de palabras, pero bueno, si ustedes se ponen a pensar, muchas veces no hacemos problemas por cosas pequeñas. Y no, nosotros cuando realmente pongamos lo más importante en el sitio de valores que tiene que ocupar realmente en nuestra vida, ahí uno va motivado, va con otra actitud, va positivo al 100. Por eso siempre tenemos que pensar a ver qué es lo más importante para nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, yo antes me preocupaba, qué sé yo, por el auto, qué sé yo, ya se acerca el ser, ya tengo que conseguir esa plata. Y me preocupaba además por cosas que no tenían mucho que ver, hasta que le empecé a dar la importancia a cosas que realmente importan. Y así empecé a mejorar mi actitud, digamos. Entonces ahí yo sé que lo más importante es mi familia, lo más importante es mi salud, lo más importante es mi estado de ánimo. Cuando empecé a valorar esa cosa, ahí los problemas o los problemas que yo creía que tenía se empezaron a devanecer. Entonces, hay que saber algo. Que no es lo mismo hacer cosas que hacer cosas importantes. Eso también. Uno, yo hice 20.000 cosas, sí, pero qué importancia tenían esas cosas. O sea, hay que saber hacer las cosas también. Entonces, entonces para eso, hay, según la psicología positiva, hay muchas herramientas para mantener una buena actitud. Acá en esta presentación les voy a compartir tres nomás, pero hay muchas herramientas. Y si son investigadas, busquen actitud positiva, yo tuví, o psicología positiva, hay muchos videos. A mí, yo, bueno, este resumen lo hice de una, de un presentador en particular que se llama Víctor Cooper, que como le digo, hace tres años escuché la, la, la capacitación de él y a mí me gustó y siempre la, la vengo aplicando para mi vida. Hay una herramienta que para mantener la actitud positiva les dice que tenemos que aprender a ser agradecidos. Siempre agradecidos por lo que tenemos. Mientras que trabajamos, mientras trabajamos por lo que soñamos. Pero lo que tenemos, hoy en día hay que ser agradecidos. Tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y es verdad eso, no es solamente una oración. A muchos nos pasó eso. que, que el día que no lo tenemos, hay, es un pucha, la pucha madre. Que, 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 que importante yo he sido que, que esté en este momento y pueda, a darle el valor que, que requiere. Y, y bueno, lo más importante, obviamente, todo, o sea, hay personas que realmente tienen drama. Y drama, es importante. Como por ejemplo, no sé, una, una enfermedad terminal, que se le haya ido, un ser querido, sin previo aviso. Eso es un drama. Realmente eso es lo que, y hay, hay en la vida. Pero lo que no tenemos en drama, tenemos solamente circunstancias a resolver. Tenemos solamente circunstancias a resolver. Y lo único, y lo único que tenemos que hacer es encontrar una solución y ya está, se acabó el drama. Por eso, lo que tenemos en circunstancias a resolver, no tenemos derecho a andar, quejándonos, andar, con mala actitud, no tenemos derecho. Y la gente que tiene drama, bueno, la gente que tiene drama es, lo que, lo que le quedan a esa persona es, aceptar, que están pasando por esa situación, y el tiempo, el tiempo, es lo que le va a llevar a salir de ese drama. Solamente el tiempo. Pero ahí, los que no tenemos drama, podemos usar, tenemos que estar ahí ayudando a la gente que tiene drama, para que puedan salir, salir de esa situación. Por eso es importante, que nosotros también se pongan a identificar, en nuestro entorno, en nuestra familia, personas que realmente tienen drama, ayudarlo. Porque ayudando, nosotros podemos ser mejor, mejor personas, y tratar de, de que esas personas puedan salir de, de esa situación de drama. Otra herramienta es tener ilusiones, sueños. El que no tiene ilusiones, prácticamente no vive. Por eso si tú, si no, si tú no tienes sueños, o ilusiones, te las tienes que poner, tienes que ponerte nada. Por ejemplo, yo, yo, gracias a Dios, de, de mi infancia, había dos personitas, que eran mi mamá y mi hermano, que me, que me picaban así el cerebro, y siempre, me, me, me hacían soñar. y yo he crecido con muchos sueños, y siempre poniéndome sueños, y, y, tratando de cumplir, lo cumplí. Y por ejemplo, hace cinco años que yo estoy casado, y lo primero que le dije, señora, no pongamos sueños, no pongamos metas. Y ella, como que, me miró así, pero, lo comprendió, porque, no sé qué pareja, apenas se casan, dicen, bueno, a ver, nos sentimos, ¿cuáles van a hacer nuestra meta? Yo quisiera pensar, a ver, qué pareja es eso, hoy en día. Así que, bueno, nos juntamos con los señores, nos pusimos tres sueños, en cinco años. Y eso, quiero compartir, esos tres sueños, fueron, tener nuestra casa propia, cambiar el auto, y hacer un viaje al exterior. Prácticamente, ya llevamos ahora, en febrero, el año que viene, cumplimos cinco años, y gracias a Dios, ya pudimos cumplirlo. El último, no, que era viajar al exterior, pero bueno, justo nos tocó la pandemia, así que, nos fuimos a conocer, a Comar Candina, que prácticamente, fue, como viajar al exterior, muy, muy lindo. Entonces, el que, el que no conoce la cordillera, patagónica, le aconsejo, que, es una cosa muy hermosa. y bueno, y lo mejor de esta vida, es que, la mayor cosa, grande, linda, es gratis, prácticamente, y juntarte, con tu amigo, es gratis, compartir una cerveza, con, con que vos quieras, es gratis, hay muchas cosas de la vida, que, que no, que no hacen bien, que prácticamente, son gratis, por eso, hay que, hay que hacer, cosas que no agradan, y, hay una cosa importante, que, que en la vida, no se trata, de hacer las cosas, extraordinariamente, pero si, se trata, de hacer de manera extraordinaria, cosas ordinarias, y esas cosas, hay que sumarlas, todos los días, y esos son, los que nos dan, los buenos resultados, y última, la última herramienta, que le puedo compartir, ahora, para mantener la actitud, es, vivir con alegría, y esto, no es algo genético, que, o que uno, ya nace alegre, y va, va a vivir alegre, y va a morir alegre, no, esto se aprende, y esto, cómo se aprende, es, siempre ver lo positivo, antes que lo negativo, cuando uno, es alegre, acepta de una mejor manera, las circunstancias, y mejora, las relaciones personales, y, y hay una frase, que a mí, también, yo soy mucho, de anotar la frase, que, que me, que me van impactando, en mi vida, y hay, una frase, que encontré, que es, la alegría, no hay que tomarla, como un sentimiento, la alegría, es una decisión, personal, eso tengan, hay que hacerse, responsable, de uno mismo, y tomar la decisión, de ser feliz, no hay otra, y bueno, continuamos, hay que entender, que la vida, nos gusta o no, es como es, y no como nos gustaría, que fuera, Dios baraja, y reparte, y nosotros somos, que jugamos, con esas cartas, y la grandeza, de esta vida, es que se demuestra, jugando, nunca podemos, hacer cosas, para cambiar, las circunstancias, o sea, en este caso, devolver las cartas, nunca, nunca vamos a poder, hacer eso, siempre vamos, es lo que nos tocó, y, y hay que jugar, pero siempre, 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 podemos elegir, nuestra actitud, y esa es la libertad, que tenemos, todos los seres humanos, elegir la actitud, que vamos a tener, todos los días, para afrontar, nuestras, nuestras situaciones, por eso, una actitud, positiva, las circunstancias, influyen, el entorno, condiciona, pero siempre, tenemos ese espacio, que nosotros, decidimos, nuestra actitud, y cómo, enfrentarnos, en cada instante, estamos eligiendo, nuestra actitud, por eso, cada instante, podemos acercarnos, más, a la grandeza, o, acercarnos, a la mediocridad, pero eso, es una decisión, de ustedes, y nadie más, puede, tomarla, eso, lo importante, actitud, es una decisión, personal, por eso, resumiendo, esta presentación, el objetivo, de esta vida, prácticamente, lo puedo resumir, en dos cosas, es sumar, todos los días, momentos fantásticos, ir sumando, sumando, pequeños momentos, siempre, haciendo, extraordinariamente, las cosas, extraordinarias, sumando, sumando, de apuchito, todos los días, y bueno, obviamente, luchar, para ser, la mejor versión, de ti, en el ámbito, que te ha tocado, para que, cuando, alguien, vea, alguien, o, o, tu hijo, más adelante, vea, el recorrido, de tu vida, haya sido, una obra de arte, y te reciban, en la entrada, con una alfombra roja, y recuerda, una actitud positiva, te da poder, sobre tus circunstancias, en vez que tus circunstancias, tengan, poder, sobre ti, así es, y bueno, por último, quería ver, a ver, cuánto, me quedan, creo que, vamos bien, por último, quería, compartir, algo más, es, compartirle, una historia, a ver, si le interesa, eh, pueden ver ahí, bien, perfecto, además, sí, vamos a poner, todo el power, a esa historia, que todas las queremos, escuchar, contala, contala, pues, la necesitamos, escucharemos, bueno, este chico que ven, no sé bien, en qué lugar nació, en qué, en qué fecha nació, bueno, voy a tomar un poco de agua, yo lo sé, que este chico, llegó, un 26 de mayo, de 1986, a la casa, de Juan Terrace, y de Lisa Villegán, ellos son, mi papá del corazón, que con, con toda la humildad, del mundo, me recibieron, y me criaron, y así nací, y así, empecé a crecer, bajo el cariño, de ellos, y como ven, acá, en la foto, donde estoy en el cochecito, bueno, cuestiones de la vida, desde, desde chico, tuve problemas, para respirar, y para, y para manejar, las manos, los pies, por eso, vivía, vivía, con el, con el pechito mojado, y, y prácticamente, creo que aprendía, a caminar, más o menos bien, a, a los dos, a los dos años, por eso, cuando llegó, la etapa, de iniciar, el jardín, por como, como me veían caminar, y como andaba siempre, mojadito el pecho, querían, mandarme a una, a una escuela diferencial, y ahí, mi mamá, tuvo la decisión, más importante, en mi vida, no, no, no dejarse llevar, por, por esos comentarios, y me, y dijo, no, mi hijo es normal, y mi hijo, vaya a una escuela normal, así fue que, que ingresé, a, a una escuela, que quedaba, casi a 15 cuadras, de mi casa, que era la única escuela, que me, que me aceptó, en vez de ir, a la escuela del barrio, que me quedaba, a una cuadra y media, que no me quería aceptar, pero bueno, todos los días, 15 cuadras, para, para asistir al colegio, y así, eh, terminé, mi jardín, así fue, creciendo, siempre, en una, en una familia humilde, como ven, en una casa de madera, eh, con mucho amor, crecí con mucho amor, y lo tuve con mi papá, hasta los ocho años de vida, y, y bueno, después quedé con mi mamá, que, mi mamá, me dejó la mejor herencia, la actitud, ella era, una, una mujer alegre, que le, que le gustaba, escuchar música, que siempre estaba, viendo qué hacer, que, que me hacía soñar, ella nunca me dijo, no, no hijo, no vamos a poder hacer eso, siempre me decía, algún día hijo, algún día lo vamos a hacer, y por eso, bueno, así fue creciendo, eh, así llegó mi, mi adolescencia, no crean que era, el más voto de mi clase, sino que era, el, el más caradura, acá, nadie se quería levantar un domingo, a las siete de la mañana, para, para escoltar la bandera, así que, a mí, a mi mejor amigo, que siempre estamos metidos, en las organizaciones, de la, de la, de la escuela, no, nos dijeron que si queríamos, escoltar la bandera, un domingo a las siete de la mañana, y fue, por eso, eh, tengo esa foto, pero, nunca fui el más, el más, eh, un bocho de la clase, digamos, pero siempre fui el que le puso, pila, pila, porque, fue una escuela técnica, que, como le digo, con un movimiento motrice, no podía hacer dibujos técnicos, eh, me costaba, mejor dicho, así que, eh, tenía que hacer una lámina, y, cincuenta veces la misma lámina, hasta que la hacía bien, tenía que soldar una plaqueta, con elementos, electrónicos, eh, vivía, con ampollas de mano, porque siempre, con el pulso, me, me pasaba, a rozar un dedo, y ya tenía una ampolla, pero, pero, siempre le metía, y, y con actitud positiva, siempre, siempre fui avanzando, y nunca, y nunca, nunca, dije que no, que no podía, por eso, eh, me recibí al secundario, pude, pude, con el sacrificio de mi mamá, que ya en ese momento, no lo tenía, mi papá, ella se, se puso, eh, la familia al hombro, y haciendo, con casero, empanada, y yo saliendo a vender, eh, hice mi, mi estudio, eh, eh, universitario, eh, eh, empecé a, 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 a ser profesor de matemática, o sea, mi mamá, me pagó el primer año, eh, profesor, porque sí, no era el más inteligente, un año con mucho sacrificio, mi mamá, me pagó un año de profesores, para que yo pueda aprobar la primera materia, el primer año de la universidad, cuando vi que mi profesor, se llenaba de alumnos, dije, bueno, vamos a ver si yo puedo hacer lo mismo, y ahí, empecé a enseñar, a enseñar, y ahí me di cuenta, que la mejor forma de aprender, es enseñando, ahí me di cuenta, la mejor forma de aprender, es enseñando, y ahí, cuando empecé a enseñar, ya vi que, más o menos, lo podía hacer bien, y, prácticamente, con, de ahí, pude sacar, para completar mi estudio, para sacar la fotocop, y todo eso, eh, me dio la libertad, con eso, de también, irme de mi casa, yo estudiaba en Tartagal, vivía en Tartagal, pero bueno, quise, tener la experiencia, de vivir solo, porque bueno, mi mamá, siempre fue, me consintió en todo, me cuidaba todo, pero, yo, yo llegué a un punto, que decía, no, para avanzar, tengo que salir de mi casa, tengo que salir de mi casa, así que me fui, y con, con, con lo, con lo, con lo que ganaba enseñando, pude, pagarme una piecita, por tres años, y estuve viviendo así, por en mi casa, tres años, después, bueno, obviamente volví a mi casa, porque mi mamá, ya, ya estaba sola, ya estaba más enferma, y bueno, volví a cuidarla, y, y así terminé de estudiar, y bueno, y gracias a mi estudio, tuve la oportunidad, de entrar a una, de las más grandes, empresas del país, donde, tuve ocho años, trabajando, en el campo, haciendo el diagrama, 14 por 14, estando fuera de mi casa, 14 días, trabajando, prácticamente, durmiendo, tres horas por día, a veces, durmiendo, tres, tres, tres horas por día, pero siempre feliz, siempre con actitud, acá, aprendí a escuchar, bueno, una de las cosas, que también, por mi, por mi, por mi, por mi cosa, motriz, no podía, cada vez que dictaban, algún profesor, en la primaria, yo no podía, no podía, anotar, digamos, hacer, el dictado, entonces, aprendí, a escuchar, y a apretar la atención, entonces, así, pude aprender, y, y, dar la, la prueba, entonces, gracias a eso, a tener una dificultad, pude, favorecer una cualidad, que es la atención, y, y, saber escuchar, y, y, y eso, aprendí a saber escuchar, eh, me dio que, en estos seis, ocho años, que estuve en el campo, escuché, historias de todo tipo, y, si uno cree que mi historia, es fuerte, no sabe la historia, que escuché en el campo, impresionante, y, con esa historia, siempre, traté de rescatar, lo mejor, lo mejor, y, y aplicarla para mi vida, y, así, bueno, gracias a Dios, empezaron a llegar las bendiciones, eh, tuve la oportunidad, de comprar mi primer auto, cero kilómetros, la primera vez que tenía un auto, fue un cero, empecé a viajar, conocí Brasil, eh, bueno, prácticamente, todo lo que es el norte, argentino, me lo conozco, eh, conocí la nieve, eh, así que muy feliz, andaba muy motivado, y, bueno, hasta que llegó, mi cumplimiento, de vida, llegó mi cumplimiento, la mujer que, que me hace más fuerte, y así llegaron mis hijos, como le dije, uno de los objetivos, era cambiar el auto, cambiamos el auto, un Toyota, hecho que tenía, por un Chevrolet Cruze, nos mudamos, somos de Salta, nos mudamos hace dos años, para Comodoro, dejó de la familia, eh, nos agarró la pandemia, aislados los dos, y bueno, así, con mi hijo, compartiendo su cumpleaños solo, pero siempre con la buena actitud, y así, en la pandemia, llegó nuestro segundo hijo, llegó Milton, que la verdad que, que, que fue una inyección de energía, para, para mí, y, y, y dame cuenta que, que tenía que ser algo más, algo más, para, para que, para que, en un futuro más cercano, pueda tener, eh, algo, un legado más importante, que dejarle a mi familia, por eso, gracias a Dios, conté una vez, hace tres años, empecé a educarme, eh, a ver educación financiera, y así, empecé a estudiar, los diferentes tipos de, de ahorros, inversiones, hasta que, bueno, hace, prácticamente un año, mi patrocinador, me, me comentó el negocio, yo ya había escuchado, de redes de mercadeo, eh, eh, los resultados, que podía tener, nunca hice redes, es la primera vez, que estoy haciendo, y bueno, siempre, con la fe intacta, de que, lo que, estaba eligiendo, era para bien, eh, no solamente, mío, y de mi familia, sino para el bien, de la persona, yo tengo esa actitud, o esa intención, que con este negocio, voy a poder, eh, aparte, brindar una oportunidad, hacer que esa persona, también mejore, su calidad de vida, y bueno, eh, acá tuve la oportunidad, de conocer, a estos grandes líderes, que tengo, que, que ahí, toda la oportunidad, de escuchar, la historia, de ellos también, y que, bueno, no sé, si será por mi capacidad, de haber aprendido, a escuchar, pero, pero yo, cada vez que escucho, la historia, de vida de una persona, sé que intenciones, pueden tener, y la verdad, a mí, siempre, me bendigo, que este negocio, tiene las mejores, las mejores intenciones, así que, por eso, estamos acá firmes, y vamos a seguir firmes, así que, bueno, ahora sí, muchas gracias, por haberme escuchado, y que tengan, un bendecido día, como siempre digo.